En las últimas horas se pudo conocer que alias Juan Pablo OJP fue abatido en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, quien según las autoridades era integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia y figuraba en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Los hechos se presentan cuando tropas del Ejército Nacional e integrantes de la Policía Nacional en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación ubican a este sujeto, quien era requerido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, quien al notar la presencia de las autoridades intenta atacar con disparos a las autoridades y es neutralizado. En el momento fue hallada una pistola, posteriormente en el registro fue hallado un fusil M4, municiones y dinero en efectivo. Según informan las autoridades, alias JP, sería uno de los cabecillas de las AGC con injerencia a los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Río Negro. Se adelantó una diligencia de registro de allanamiento para dar con la captura de Fernan Javier Rodríguez Díaz, conocido con el ADE de Juan Pablo OJP, quien estaba requerido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Con estos resultados, la Policía Nacional y el Ejército Nacional reafirman su compromiso de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el Departamento de Policía de Santander. Invitamos a toda la comunidad a seguir denunciando los hechos que afectan la seguridad y la convivencia de nuestro departamento. Fernan Rodríguez, o alias Juan Pablo, era señalado como el autor del homicidio de un líder social en la zona y al parecer de haber amenazado a Jairo Tosquica, alcalde del municipio de Puerto Wilches.